La trampa por Mercurio Capítulo 10 Del mudo amor aprende a leer lo escrito Explícame ahora mismo, ¿cómo es que sucedieron las cosas, Spencer? ¿Puedo hacer? Quiero la verdad, y solo eso, exigió el joven patrón a su mayordomo cuando apenas hubo pisado el umbral de su casa. Con manos nerviosas el joven se quitaba los guantes mientras Fletcher, uno de los mozos de la casa, lo ayudaba a quitarse el sobre todo. Spencer y Fletcher intercambiaron miradas mezcladas de asombro y temor, un tanto desconcertados ante la apariencia inusual de su jefe que siempre vestía impecablemente y que ahora parecía haber olvidado anudarse la corbata. La irritación en los ojos del joven dejaba ver la falta de sueño, pero el tono francamente molesto de su voz demostraba que su estado era de alerta. —¡Vamos, hombre! ¡Deja de estar mirándome como si fuera un fantasma y dime lo que pasó! —repitió Terry irritado. —Bueno, señor, su esposa quiso ir al country club y Harry la acompañó como usted lo ha indicado. Se apresuró a explicar el mayordomo haciendo señas al mozo para que se retirara. De nuevo se sorprendió al darse cuenta de que su patrón había olvidado ponerse saco y chaleco. Después del country club, la señora quiso detenerse a caminar en Central Park y le pidió a Harry que la dejara hacerlo sola. —¡Eso es precisamente lo que no puedo entender, Spencer! —explotó Terry dando un manotazo al aire. —Harry sabe bien que no debía dejarla sola por ningún motivo. ¿Por qué diablos me desobedeció? —Entiendo su disgusto, señor —explicó el mayordomo tratando de calmar al joven—, pero la señora es muy convincente. Además, tomando en cuenta lo mal que había estado en estos días... —¿De qué hablas? —preguntó Terry frunciendo el seño. —¿Cómo es eso de que Candy ha estado mal? —La señora ha estado algo... algo delicada, señor —explicó Spencer sabiendo que de antemano tendría que detallar a su patrón todos los pormenores del asunto, por difíciles que fueran. —Deprimida podría, tal vez, ser la palabra más adecuada. Desde que usted se fue, ella se encerró en su habitación por varios días comiendo apenas como un pajarito, y eso que Lucy se esmeró como nunca cocinando todo lo que la señora prefiere. —Estábamos todos muy preocupados por ella, pero no sabíamos qué hacer, ya que usted no estaba y ella se negaba a ver a un médico. Aún cuando Spencer pensaba que su patrón no podía palidecer más, las noticias de los días de depresión que Candy había sufrido dejó a Terry más blanco que la tela de la camisa que llevaba puesta. —¡Es mi culpa, como siempre! —se decía el joven maldiciéndose en silencio. Ella debió haberse sentido tan indignada, tan ofendida por mi atrevimiento, tan impotente por no poder abandonarme de una buena vez. —Seguramente debes de odiarme por haberme propasado contigo, Candy. —Usted comprenderá —continuó el sirviente al ver que el joven no le interrumpía— que cuando ella quiso al fin salir de ese cuarto, todos nosotros nos sentimos aliviados. Por ese motivo, Harry consintió en dejarla caminar sola. Pensó que la caminata le haría bien y que no habría ningún peligro porque el parque estaba algo concurrido esa tarde. Sin embargo, cuando se dio cuenta que ella se retrasaba y que la noche empezaba a caer, se propuso buscarla. Harry tuvo un mal presentimiento, así que decidió pedirle al escolta que lo ayudara con la búsqueda para abreviar tiempos. —¿Se dio cuenta ella de la existencia de la escolta entonces? —preguntó Terry incómodo al pensar que Candy pudiera haber descubierto la medida de protección adicional que él había hurguido sin el conocimiento de ella. Más receloso desde aquel incidente en el jardín botánico, él había contratado a tres profesionales que seguían el auto de Candy a una distancia discreta cada vez que ella salía. —No creo que ella haya podido darse cuenta, señor. Los hombres de la escolta se dividieron en dos direcciones distintas y Harry tomó una tercera. —Señor —explicó el mayordomo—, fue Harry quien tuvo la suerte de hallar a la señora justo en el momento en que el raptor intentaba subirla a un carruaje. Harry lo amenazó con su pistola, pero el individuo usó un truco sucio para distraerlo y hubo un forcejeo. —Así fue como el hombre logró herir a Harry en la pierna, señor. Fue una suerte que en la oscuridad el tino de ese fascineroso fuera tan malo y que la pistola tuviera una sola bala. De no haber sido así, tal vez ahora visitaríamos a Harry en el camposanto y no en el hospital. —¿Qué pasó entonces? —continuó interrogando Terry, los ojos brillándole de impaciencia y suspenso. —Sólo Dios sabe, señor —explicó el mayordomo imaginando de antemano que la siguiente parte de la historia sería aún más difícil de asimilar para su patrón. Los hombres del escolta habían ya renunciado a su búsqueda en las direcciones fijadas y estaban regresando al punto de reunión cuando oyeron un disparo. Por fortuna, el sonido vino de una sección del parque muy cercana a ellos, así que corrieron en esa dirección. Cuando ellos encontraron a la señora, ella estaba de pie frente a Harry, quien había perdido el conocimiento por la herida. La señora Candy sostenía un revólver en sus manos. Al parecer, su esposa había logrado tomar el arma de Harry mientras él peleaba con el raptor, y cuando vio que Harry había sido herido, ella se defendió con ese revólver. —¿Ella le disparó al hombre? —preguntó Terry asombrado, pues sabía bien que Candy jamás había usado arma alguna. —¿Te das cuenta? —Tan asustada como debió haber estado, logró reunir el aplomo para defenderse. —¡Candy! —Apenas puedo creer que ella pudiera siquiera levantar un revólver tan pesado —comentó luego en voz alta. —Aparentemente sí pudo hacerlo, señor. Fue muy temerario de su parte, sobre todo cuando el secuestrador también estaba armado. —¿Quieres decir que él también tenía una pistola en sus manos cuando ella le disparó? —preguntó Terry viendo en su mente la escena. Candy debía haber estado desesperada para amenazar al hombre a pesar de que él también tenía un revólver apuntándola. —La señora fue muy valiente. Ella no podía saber que el hombre ya no tenía balas. Seguramente él pensó que se amedentraría solo por verle la pistola. —¿Tú crees que ella consiguió herir al hombre? —preguntó Terry cada vez más nervioso de solo imaginarse lo ocurrido. —Muy posiblemente, porque ya no la atacó más, sino que huyó. Los hombres de la escolta dicen haber llegado al lugar tan solo un par de minutos después de que su esposa disparara. Ellos también hicieron unos disparos, pero no lograron alcanzar al hombre que consiguió perderse en la oscuridad cuando se dio cuenta de que no había forma de lograr su cometido. La señora se desvaneció entonces, lo cual no es de extrañarse siendo que apenas se había probado bocado en los últimos días. Terry se quedó en silencio por unos segundos. El peligro en el que Cande había estado parecía aún más patente y abrumador al escuchar el relato de Spencer. —Señor, si me permite —agregó el mayordomo al ver que su patrón se había quedado callado—, —Creo que no debe usted ser duro con Harry. Él hizo todo lo que estaba en sus manos para proteger a la señora, y a todos nos consta que arriesgó su vida para salvarla. Terry no dijo nada. Solo bajó la cabeza por unos instantes mientras retorcía las manos una contra la otra. Aunque hubiese querido culpar a Harry de lo sucedido, lo cierto es que no encontraba a otro responsable que no fuera él mismo. Le horrorizaba el solo pensar lo que habría pasado si Candy no hubiese tenido la buena ocurrencia de usar el arma. —No te preocupes por Harry —dijo él al fin alzando la cabeza—, yo sabré recompensarle. —Dime ahora dónde está la señora. —En su cuarto, señor—, titubeó el mayordomo, poniéndose aún más nervioso. —Deberá usted disculparme, pero hay algo que no le dije por teléfono—, confesó el hombre bajando la cabeza. La ceja izquierda de Terry se arqueó en un gesto reflejo. Su mente empezó a trabajar rápidamente imaginando las peores cosas posibles. Ya su corazón le había dicho que Candy no estaba realmente bien, como Spencer le había asegurado en su conversación por teléfono. —¡Habla! —dijo él solamente, con la voz enronquecida por la tensión. —¡La señora no ha vuelto en sí todavía, señor! —explicó el mayordomo, perdiendo el color del rostro al ver la expresión de su patrón. —El médico dice que posiblemente ha entrado en una especie de shock por la experiencia vivida. —¡La madre de usted ha estado aquí desde el incidente! Ella se ha encargado de cuidar a la señora, y fue ella quien decidió que no le dijéramos a usted el estado en que su esposa se encontraba hasta que estuviera ya de regreso. —¡No te preocupes, Spencer! —repuso el joven demasiado preocupado por el estado de Candy como para molestarse con su mayordomo. —¿Cuánto tiempo ha estado inconsciente? —¡Más de cuarenta y ocho horas, señor! —contestó el mayordomo. El médico dijo que únicamente podemos esperar a que ella reaccione por sí sola y darle los mejores cuidados posibles mientras tanto. Terry asintió con la cabeza como aturdido, sintiendo que el piso se desvanecía bajo sus pies, tragándoselo por completo. El peso de su angustia se hacía cada vez más doloroso. Sin decir más, el joven dejó a su mayordomo y se dirigió hacia las alcobas principales. Solamente la débil luz de un quinqué iluminaba en el cuarto. Terry tuvo que ajustar sus ojos a la oscuridad de la habitación al entrar. El docel de la cama tenía las cortinas corridas, así que no pudo distinguir a quien yacía inconsciente en el hecho. Después de un rato, el joven pudo percatarse que una mujer estaba de pie cerca de una de las cómodas, mojando un paño en una palangana. La mujer era alta y su figura le resultó conocida al joven de inmediato. —¡Madre! —exclamó al joven llamando la atención de la mujer, que enseguida reaccionó volviéndose. —¡Terry! ¡Gracias a Dios que estás de regreso! —dijo ella con una expresión de alivio, pero conteniendo el volumen de su voz a un susurro solamente. Eleanor dejó el paño sobre la cómoda y corrió a encontrar a su hijo en el umbral de la puerta. —¡Y yo te agradezco que estuvieras aquí todo este tiempo! —dijo el joven tratando de parecer sereno, pero fallando terriblemente en el intento. —¿Cómo está ella? —preguntó sin poder contenerse más. —Aún inconsciente —respondió la mujer bajando los ojos—, el médico dice que es comprensible después de lo sucedido y tomando en cuenta que en los días anteriores... Eleanor se detuvo, todavía insegura si aquel era el mejor momento para hablar con su hijo sobre el estado de Candy durante los días previos al intento de secuestro. —¡Sí, madre! Ya Spencer se encargó de contarme que ella había estado deprimida antes del incidente. Aceptó Terry sintiéndose cada vez más miserable. —¡Es mi culpa! Eleanor no dijo nada. La expresión de desazón en el rostro de Terry era más elocuente que sus palabras. La mujer era lo suficientemente perpicaz como para adivinar que la pareja había tenido una severa riña antes de la salida de Terry. Conocedora del mal carácter de su hijo, Eleanor se figuraba que el joven tendría razones de sobra para sentirse culpable por la depresión de su esposa. Sin embargo, en las desafortunadas circunstancias presentes no era buena idea ahondar sobre el tema. —¡No hablemos de eso ahora! —respondió ella sonriendo levemente mientras colocaba su mano sobre el hombro de su hijo con un gesto de comprensión. —Es bueno que hayas regresado, Terry. El que ella te sepa a su lado seguramente la ayudará a volver en sí pronto. —Diciendo esto último, la mujer animó al joven con un movimiento de sus ojos para que él se acercara a la cama. Terry no necesitó que se lo dijera dos veces. No obstante, cuando estaba apenas a dos pasos se detuvo en seco. Candy parecía dormir profundamente. El cabello rubio que le marcaba el rostro se veía dramáticamente más brillante contrastando con la palidez de las mejillas de la joven. Terry, que había siempre admirado los toques de carmín en el rostro blanco de Candy y el color encendido de sus labios, no pudo evitar sentirse alarmado al contemplar la libidez que parecería dominar ahora en el semblante de la joven. Sintiendo que sobre él caía todo el peso de sus remordimientos, el hombre se arrodilló junto a la cama. Sus manos buscaron, sin proponérselo, la mano inerte que la joven tenía abandonada sobre la almohada. Sin poder hacer o decir nada, el hombre permaneció callado por un rato, observando el sueño de la muchacha con angustiosa atención. El constante pulso en la muñeca de la joven y el suave movimiento de su pecho le decían que la vida aún corría normalmente en el cuerpo de Candy, pero la palidez del rostro tenía un matiz de sirios y mortajas que le aterraban. En su inconsciencia, la joven se movió ligeramente volviendo el rostro hacia la dirección en que Terry estaba. Fue así como él pudo percibir el moretón que cruzaba la mejilla izquierda de la joven desvaneciéndose hacia la cien. Asustado, Terry buscó a su madre con la mirada, sus ojos cargados por una pregunta muda que Eleanor entendió enseguida. La mujer se acercó a él para dar la explicación que sabía de antemano no contribuiría a mejorar el estado de ánimo de su hijo. Sin embargo, no tenía otra opción que decir la verdad. Suponemos que ella forcejeó con el hombre que intentó raptarla, contó Eleanor haciendo una pausa. Es muy probable que el hombre la haya golpeado durante el forcejeo. Terry se quedó atónito por un par de segundos. Después, una chispa de ira empezó a brillar en sus ojos que hizo que Eleanor sintiera escalofríos de arriba a abajo. Conocía bien el significado de aquella mirada punzante y le temía. Simultáneamente los puños del hombre se crisparon y el rostro se le encendió en una mezcla de indignación e impotencia. No obstante, el silencio se mantuvo por instantes eternos mientras Terry se volvía de nuevo a ver las marcas en el rostro de su esposa. —¡Maldito hijo de puta! —dijo Él al fin con la voz velada por la ira, casi en un susurro. Su furia era demasiado poderosa en esos instantes como para manifestarse en voz alta. Nunca en su vida había sentido algo más abrumadoramente oscuro. —¡Ese malnacido se atrevió a golpearla! —añadió después, en el mismo tono que hubiese parecido sosegado, de no haber sido por el temblor de sus manos. —¡Terry! —balboció la mujer a su lado sin saber cómo tranquilizar a su hijo. —¡No, madre! ¡No me digas nada! —le interrumpió él. —¡Déjame solo con ella! ¿Quieres? —pidió el joven sin dejar de mirar a Candy. Eleanor se había ya percatado del estado de cansancio y desaliño en que el joven había llegado. La prudencia le dictaba que era más conveniente que Terry se fuera a descansar por lo menos unas horas, pero conociendo que el momento era demasiado grave como para pensar en esos detalles prácticos, la mujer supuso que no tendría caso insistirle a su hijo. —Tal vez era mejor dejar que Terry luchara solo con la herida enorme de saber que alguien había atacado y golpeado a su esposa en su ausencia. Para afrentas como esa no hay consolación que sirva, ni se escucha a la prudencia en semejante estado. —Está bien —aceptó Eleanor—, pero regresaré al rato. Terry no le contestó, y Eleanor se limitó a salir en silencio de la habitación. —Yo soy el único responsable de que esto haya sucedido —se dijo él una vez solo, mientras despejaba el rostro de la joven de algún riso rebelde. —Sin embargo, te juro, Candy, que esos bastardos de los Ligan van a pagar caro lo que ha sucedido. —Voy a hacer que deseen nunca haber nacido y que maldigan la hora misma en que osaron hacerte daño, te lo juro. —Si Terry hubiese dicho audiblemente lo que pensaba, seguramente su voz hubiese sonado cargada de enojo y quizás se hubiera quebrado por la culpabilidad implícita. Pero el coraje era tan profundo que no podía hacerse tangible de ninguna forma. Tenía que mantenerse al interior, donde se mantienen los sentimientos más sondos, los que duelen más por callados e íntimos, los que ni siquiera pueden desahogarse con lágrimas. Así, en silencio y sin llanto, Terry permaneció al lado de Candy varias horas, horas que no contó. Sólo padeció, mientras contemplaba el rostro dormido de la muchacha, alimentando al mismo tiempo sus odios más negros y su pasión más pura, odiándose a sí mismo, llamando a Candy muy a su pesar, sin recordar siquiera la razón por la cual habían reñido. Durante la madrugada, Eleanor volvió a la habitación, esperando que tal vez la primera amarga impresión hubiera ya cedido ante el evidente cansancio. No obstante, al entrar a la habitación descubrió que su hijo estaba aún en vigilia, sentado en un seté que él mismo había acercado a la cama. —Deberías tomar un baño y tratar de descansar un poco —sugirió la mujer. —¡No! —contestó él sin mirarla. —Terry, no seas terco. No la ayudarás en nada y sólo lograrás enfermarte —insistió la mujer. —¡Igual de obcecado que Richard! —pensó luego ella, sin poder evitar un movimiento de cabeza. —¡No quiero! ¡Ya te dije! —repitió él visiblemente, molesto por la insistencia de su madre. —¡Te ríe! ¡Déjame solo! ¿Qué no entiendes? —repuso él ácidamente. —¡Muy bien! ¡Haz lo que quieras! —respondió la mujer perdiendo la paciencia. —Cuando ella despierte, ni siquiera te reconocerá con esa barba crecida y oliendo a tren de segunda clase. —Sólo espero que no se asuste confundiéndote con el secuestrador. —Sentenció ella dirigiéndose a la salida de la habitación, pero al llegar a la puerta se volvió y agregó. —En caso de que cambies de parecer, te he dejado ropa limpia en el taburete y hay toallas en el baño. —Por cierto, Candy no se va a quebrar si te acuestas a dormir a su lado. —Diciendo esto último, la señora Baker cerró la puerta tras de sí, esperando que sus últimas palabras surtieran el efecto deseado. —El reloj siguió un implacable camino. Terry tardó un buen rato sentado en el seté de Candy, aún demasiado aprobado por sus remordimientos. No obstante, hacia las cuatro de la mañana comenzó a considerar la sugerencia de su madre en cuanto al baño, hasta que finalmente decidió que no era del todo una mala idea. Reticentemente, el joven dejó su puesto al lado de Candy y se dirigió a la ducha. El efecto del agua caliente pronto comenzó a hacerse patente en el cuerpo del hombre, que cuando salió del baño se sentía, si no más tranquilo, por lo menos ya no tan incómodo consigo mismo. Con pasos pesados por el repentino sueño que empezaba a embargarle, Terry se acercó de nuevo a la cama de Candy. La joven seguía inmóvil y ajena. —Es curioso —pensó Terry tristemente— que aún pálida y con ese golpe en la mejilla se vea tan hermosa. Sin pensarlo mucho, el joven se sentó al lado de la muchacha, siguiendo con la mirada el hipnótico ritmo de su respiración. —Es inútil que me engañe. No podría dejar de amarte aunque quisiera, Candy —afirmó el joven en voz alta— y fue lo último que dijo antes de quedarse profundamente dormido. La claridad traspasó las vidrieras, y luego se resbaló por las pesadas cortinas brocadas, llegando hasta las orillas, ahí donde la tela casi rozaba el suelo. Encontró el pasadizo que le permitió entrar a la alcoba, aunque fuese furtivamente. Contenta de haber logrado su cometido, la luz viajó hasta el lecho y acarició los párpados de la joven. El contacto fue cálido a pesar de que afuera el día invernal era invernalmente frío. Un segundo más tarde, el sonido de una respiración acompasada entró por los oídos manteniéndose constante. Poco a poco, un aroma a incienso marroquí mezclado con cítricos y maderas orientales comenzó a percibirse con decisión en la atmósfera, mientras que las yemas de los dedos volvían a tomar conciencia de la textura de las sábanas. En el fondo de las sensaciones, una cada vez más cierto, el dolor de cabeza se fue definiendo lentamente. Sin embargo, un calor suave la rodeaba por todos lados y un sentimiento de seguridad la embargaba el pecho. Hubo una pausa durante la cual el limbo luchó con la realidad, la conciencia aún resistiéndose a despertar. Después de unos segundos, finalmente, la joven abrió los ojos. Lo primero que percibió fue que su cabeza descansaba sobre el pecho de alguien más. Un segundo más tarde, sintió los brazos que la rodeaban y reconoció el perfume que se había infiltrado en sus sentidos minutos antes de despertar. —¡Terry! —fue lo primero que pensó la muchacha sin poder entender la situación. Realmente poco le importaba entenderla. Estaba en brazos de él. Tal vez era un sueño, sin embargo, el sueño comenzó a moverse, y pronto unos ojos azul verdoso la miraban con asombro y preocupación. Cuando las pupilas se encontraron, Candy recordó súbitamente todo lo que había pasado, y aunque no sabía con seguridad si sus recuerdos correspondían a una pesadilla, una repentina angustia le llenó el pecho. —¡Terry! Fue su primera palabra dicha casi como un gemido. Un instante después, los brazos firmes del joven la rodeaban mientras ella rompía en llanto sobre su pecho. El hombre no podía decir nada. Sentía la nariz de la joven hundiéndose en la bata de baño que él llevaba puesta, y el leve temblor del cuerpo de ella contra el suyo mientras sollozaba. Una maraña de emociones se le agolpaban en el corazón. ¿Cuándo había sido que se había quedado dormido? ¿Cómo había ella terminado acunada en sus brazos? ¡Dios! ¡Ella había vuelto al fin en sí! Desgraciadamente, toda la gloria del momento quedaba opacada en ese instante por la amargura con la que ella lloraba. Terry había visto a Candy llorar de rabia o de tristeza, pero nunca sollozar desesperadamente, como lo estaba haciendo ahora. —¡Tuve tanto miedo, Terry! ¡Terry! Empezó ella a decir entre llandos, sus palabras entrecortadas y sus manos temblando. —¡Ese hombre! ¡Una pistola! ¡Harry! decía ella atropellando las palabras, mientras su mente iba poco a poco juntando las piezas del rompecabezas. De ese mismo modo transcurrieron los minutos. Ella siguió llorando largo rato, y él se limitó a abrazarla y acariciar su cabeza con toda la ternura de la que era capaz. En ese mágico instante, las distancias fijadas con anterioridad quedaron olvidadas, dejando en su lugar la natural conexión que siempre los había unido. Al menos en ese momento, ambos se sintieron una pareja en la acepción más espiritual de la palabra, aunque ninguno de los dos fuera capaz de discernirlo conscientemente. Mientras los sollozos y el miedo se fueron calmando, los recuerdos de Candy recobraron sentido poco a poco. Mentalmente la joven volvió a escuchar el silencio del parque, sintió el frío del crepúsculo, vio al hombre persiguiéndola. Lo demás fue sumándose, sus intentos por defenderse, el golpe, el sonido del gatillo de Harry, la pelea, y luego Harry cayendo al suelo después del disparo. —¡Dios mío! ¡Harry! ¡Terry! ¿Dónde está Harry? —preguntó la joven ansiosamente, separándose al fin del pecho del joven. —Hasta en estos momentos has de pensar en los demás, ¿verdad? —dijo Terry al fin sonriendo tristemente al ver el rostro preocupado de Candy. —¿Él está bien, pecosa? Le hirieron la pierna, pero creo que vivirá para contárselo a sus nietos. —Le contestó al tiempo que la besaba a la frente, como si se tratase de la cosa más natural del mundo. —Tú eres quien nos ha tenido preocupados los últimos tres días, pero ahora ha salido el sol, Candy. Todo está bien. —Diciendo esto último, el joven tomó de nuevo la cabeza de la joven para recargarla suavemente sobre su pecho. Las últimas horas que había pasado al lado de la cama de Candy habían sido largas y desgastantes, pero ninguna de ellas. Él se había puesto a pensar en lo que haría al respecto de su relación con la joven en cuanto ella recuperara el conocimiento. En esos momentos de angustia que recién terminaban, lo único en que podía pensar era en que ella despertara. Lo que pasaría después había dejado de tener relevancia, hasta ahora. Sabía que había cosas que tendrían que decirse, pero tenía miedo de romper el encanto. No ahora que ella se aferraba a él como si fuera la única persona en el mundo en quien pudiera confiar. No ahora que habían despertado juntos y habían compartido el lecho abrazados. Candy, por su parte, tampoco quería volver a la incómoda realidad de las cosas tan duras que se habían dicho el uno al otro. Por el momento, disfrutar el calor del abrazo de Terry y el perfume de su cuerpo era lo único que podía y quería pensar. La carta que él había escrito y las decisiones que ahí se habían tomado quedaron olvidadas momentáneamente. En el fondo de las sensaciones, el dolor de cabeza continuaba, pero la calidez que la cubría compensaba el malestar. Era tan natural estar cubierta por sus brazos y descansar la cabeza en su hombro, tan lógico y dulce a la vez que él le acariciara el cabello, que no parecía haber razón para interrumpir el momento. Un golpe suave en la puerta les hizo volver a la realidad. Terry recordó entonces que no había terminado de vestirse y se dirigió al baño para hacerlo al tiempo que le indicaba a quien llamaba a la puerta que podía entrar. Candy observó a Terry perderse tras la puerta del baño y tuvo que luchar para disimular su sonrojo al darse cuenta en qué condiciones había estado durmiendo juntos cuando la madre de Terry y Sophie entraron a la alcoba. Ambas mujeres no cupieron en sí de alegría cuando se dieron cuenta de que Candy había despertado. De inmediato las mujeres se dedicaron a ver el estado de la joven y a volverle a poner nuevas compresas frescas para apresurar la desaparición del cadernal dejado por el golpe. Luego vino el té con una ligera dosis de láudano para el dolor de cabeza y un poco de conversación femenina para aligerar el corazón. Cuando Terry salió al fin vestido de nuevo con su usual esmero, Candy estaba ya desayunando con tan buen apetito que él súbitamente recordó también que había dejado olvidado su propio estómago durante las últimas horas. Después de varios días, Lucy la cocinera volvió a sentirse útil. Los días subsecuentes pasaron en aparente calma. Siendo siempre de espíritu reacio y constitución fuerte, Candy no tardó en recuperarse físicamente del incidente. En lo emocional la cosa era distinta, pero la constante presencia de Terry y la inteligencia de que él había interrumpido su gira sólo para estar con ella eran compensación suficiente para las constantes pesadillas que la joven tuvo que sufrir durante las noches siguientes. Imaginándose que solamente era cuestión de tiempo, la muchacha se guardó para sí ese detalle. Tácitamente, ambos jóvenes escogieron hacer como si nada hubiese pasado en los días anteriores a la partida de Terry y vivieron de nuevo en una especie de tregua apacible, si no conciliadora. Sin embargo, la primera apertura física que se había dado cuando Candy había vuelto en sí no había vuelto a repetirse. Candy ni siquiera había tratado de preguntarle a Terry cómo es que habían terminado durmiendo juntos. Tampoco se había dado las explicaciones que ambos sabían eran necesarias. Era como si hubiesen acordado que, dadas las circunstancias presentes, era mejor esperar para tener una conversación tan espinosa. La pregunta era, ¿hasta cuándo? Así pasaron unos cuantos días hasta que se hizo forzosamente necesario que Candy dejara la casa para hacer una visita a la jefatura de policía. Aunque los Granchester hubiesen querido olvidarse del incidente para siempre, lo cierto era que si querían neutralizar a los Liga totalmente para que algo así no volviera a ocurrir, había que llegar hasta el fondo de los hechos. Así pues, cuando el médico aprobó que Candy saliera, Terry la acompañó a la estación de policía para que ella presentara su declaración y trataran de identificar al agresor entre los fichados que respondieran a su descripción. Pasar la mañana en las oficinas de la policía revisando fotografías de delincuentes y removiendo recuerdos desagradables era lo último que Terry hubiese deseado. No solo era duro saber que ella estaba pasando un mal momento, sino que él mismo tuvo que luchar contra las punzadas de ira e indignación al escuchar de los labios de la propia Candy como el hombre la había golpeado al punto de hacerle perder el conocimiento. Ella sin embargo, con esa fuerza interna que la movía a un ritmo distinto a las demás mujeres que Terry había conocido, había mantenido la interesa durante toda la declaración y mientras repasaba las fotos. Si no la hubiese conocido tanto, Terry habría podido llegar a pensar que la muchacha narraba cosas que le habían sucedido a otra persona y no a ella misma, pero la palidez inusual de sus mejillas le decía que ella se la estaba pasando mal, aunque se resistiera a dejarse ver intimidada. En más de una ocasión, él intentó detener el proceso cuando el policía le hacía las preguntas, y las personas insistían en indagar más detalles, pero en cada una de esas veces la mirada decidida de Candy lo cortó en seco. Ella continuó sin quejarse, aunque la esporádica tensión en sus sienes la delataba. Así transcurrieron cerca de dos penosas horas. Al salir de las oficinas de la policía, al regreso de casa, transcurrió en silencio. Los recuerdos despertados por la declaración judicial habían sin duda afectado el ánimo de Candy, aunque ella se obstinase en hacerse la fuerte. Terry por su parte no podía borrarse el mal sabor de boca de pensar en el peligro en que su esposa había estado y el infierno que sin duda ambos habrían tenido que sufrir si el raptor hubiese corrido con mejor suerte. Ambos permanecieron el resto del viaje sin conversar, cada uno luchando por parecer tranquilo y ajeno. Así llegaron a la casa. El almuerzo transcurrió en un sepulcral silencio. De alguna forma, el recuerdo de los hechos vividos había forzado a Candy a volver la mirada hacia su realidad. La joven apenas podía creer lo que había sucedido. Desde la infancia, Nelly y Elisa habían hecho gala de su mala crianza y en más de una ocasión le habían dado pruebas de la oscuridad de sus corazones. Pero contratar delincuentes para privarla de su libertad consabía Dios que otros propósitos más negros aún. Aquello iba más allá de lo que se hubiera imaginado. No le quedaba duda de que aquel acto de violencia provenía de ellos, pero sabía bien que mientras no se encontrara al hombre que había intentado raptarla, no tendrían pruebas para acusar a los Ligan. Y si nunca lo encontraban, ¿qué pasaría si a fin de cuentas terminaba divorciándose de Terry como lo habían planeado originalmente? ¿Qué pasaría cuando él ya no estuviera a su lado para protegerla? Si no conseguía que la justicia hiciera algo para ayudarla antes de que el tío abuelo le retirara su apoyo al sabérselo del divorcio, seguramente sería presa fácil de los Ligan. Por primera vez en su vida, Candy sintió un miedo aún mayor que en aquel viaje forzado a México. Los malos recuerdos de esos días en el desierto parecían un mero juego de niños ante las oscuras perspectivas que veía venir. En todas esas desagradables especulaciones, el misterio de la presencia de Terry en su vida sólo contribuía a inquietarla más. La joven se quedó viendo el plato por largos lapsos sin llegar a animarse a comer gran cosa. Terry, por su parte, tampoco parecía muy entusiasmado con la comida. ¿Qué estará pensando? Se preguntaba ella mientras removió la pasta con su tenedor y miraba de reojo el rostro del joven que parecía haberse transformado en una piedra indescifrable. Incapaz de soportar el silencio, la muchacha pidió le retiraran el plato y se excusó diciendo que necesitaba descansar un rato. Terry solamente asintió con la cabeza, pero cuando ella estaba a punto de cruzar la puerta del comedor, la detuvo con la voz. —Saldré al country club para ver si puedo ejercitar a Sultan, aunque sea un rato —dijo él al tiempo que se llevaba a los labios un vaso de agua. De repente parecía tan frío que la sangre de Candy se le heló en las venas. —Está bien —repuso ella y sin más comentarios le dio la espalda, dirigiéndose a su habitación. Molesta consigo misma con la situación y hasta con el aire que respiraba, Candy entró a su recámara y ni siquiera llamó a Sophie para que la asistiera. La muchacha se sentó frente a su tocador mientras empezaba a quitarse las horquillas que sostenían su peinado. No sabía qué pensar con respecto a Terry. —¡Me quiere! —se dijo ella mirándose al espejo. —Fui demasiado ciega todos estos meses y me resistí a darme cuenta de ello, pero no puedo negarlo más. Apenas supo lo del secuestro, abandonó su gira para estar conmigo a pesar de lo mal que yo lo traté. Los ojos de la joven se velaron por la tristeza. Candy se detestaba por haber sido tan tonta. Con gesto nervioso, la muchacha se desabotonó la blusa de encaje mientras recordaba los eventos de los últimos días. Cuando recobré el sentido y me vi durmiendo en sus brazos, pensé que estaba en la gloria. Continuó ella sonriendo tristemente. Pero las cosas que sucedieron aquella noche aún nos separan. Quizás nos separen para siempre. Pero es obvio que conforme pasan los días, él se distancia más y más de mí nuevamente, como dijo en su carta. Cada vez que me ve, se debe de acordar de mi rechazo y yo no puedo culparlo por estar resentido conmigo. Candy desató los lazos que sostenían el corsé y se deshizo también de la crinolina y las medias. Los mozos de la casa tenían cuidado de mantener las hogueras de cada habitación encendidas, así que no le importó quedarse solamente en ropa interior. De repente todo le parecía pesado y abrumador. Hubiese querido poder librarse del peso sobre su pecho como lo hacía de la ropa, pero ese no era tan fácil y simple como desvestirse. Con el corazón cansado, la joven se envolvió en un abato de satén y se tiró a la cama. —¡Nunca va a perdonarme! Fue el último pensamiento coherente que la joven pudo recordar antes de que el sueño que siguió al llanto la venciera. Con el rostro cenizo por la impresión, la tía abuela depositó la carta que acababa de leer sobre la mesa de té. Elisa, sentada frente a la anciana, hacía su mejor esfuerzo por parecer grave e indignada, aunque por dentro el corazón le latía alegremente. Bastaba ver la cara de la señora Elroy para entender que la lectura había tenido el efecto deseado. —¡Candy! ¡Ya estás en mis manos, maldita huérfana! Pensó la joven mientras acariciaba lentamente las cintas de seda que adornaban su vestido. —¡Estoy sumamente consternada! —dijo al fin la anciana poniéndose de pie. —¡Eso es totalmente comprensible, tía! —indicó Elisa, siguiéndole con la mirada. —¿Cómo íbamos a imaginarlos lo que Candy estaba tramando? —¡Sin embargo, tú sospechaste lo suficiente como para intervenir su correspondencia! —señaló la señora que tampoco dirigía del todo la idea de sustraer correspondencia ajena usando sirvientes como espías. —¡Lo hice por la familia, tía! —se apresura a decir la joven. —Siempre he desconfiado de Candy. Estoy de segura de que, si no se le vigila, constantemente terminará desgraciando la reputación de toda la familia. —¡Pero cómo es posible que una persona tan amable e íntegra como el joven Granchester haya accedido a un trato de semejante naturaleza! —se preguntó Emilia, que había simpatizado con Terry desde el principio y se resistía a creer que él también había estado de acuerdo con el engaño. —¡Oh, tía! Él esté tan enamorado de Candy, el pobre, que haría cualquier cosa que ella le pidiese! —aseveró la muchacha mientras acomodaba la expresión del rostro para porecer compungida. —Sin embargo, como usted ve, a Candy no le interesa el matrimonio. Solamente quiere zafarse de toda responsabilidad para dedicarse a esa vida de libertinaje que a ella le gusta. —Seguramente después del divorcio tendrá el mal gusto de querer vivir sola, trabajar como una obrera común, llevando nuestro buen nombre de boca en boca. ¡Imagínese usted! —¡No podemos permitir que algo así suceda! —exclamó la señora vehementemente mientras golpeaba la palma de su mano izquierda con el abanico que sostenía la otra. —¿Qué podemos hacer para detener el divorcio? —Yo tengo una solución, tía —contestó Elisa acercándose a la anciana y poniendo en su mano el hombro de la vieja para tranquilizarla. —He hablado con abogados del asunto, por supuesto, sin mencionar nombres. Y ellos me han recomendado que anulemos el matrimonio antes de que se cumpla el año de casados. —Así Candy seguirá estando bajo la tutela del tío abuelo y podremos después forzarla a casarse con quien queramos. —Pero, ¿quién querría exponerse a la vergüenza de tomar por mujer a alguien que ha vivido ya con otro hombre, aunque aún sea virgen? —preguntó la abuela angustiada. —Seguramente nadie de buena familia, eso es seguro. —¿Se equivoca en eso, tía? —intervino Elisa con una chispa de triunfo brillándole sus ojos por anticipado. —Mi hermano Neil está dispuesto a hacerlo con tal de salvar el honor de la familia. La abuela Elroy se quedó atónita. Nunca se imaginó que su sobrino Neil, después de la venganza de que su compromiso fuera cancelado, estuviera aún dispuesto a desposar a Candy, sobre todo en condiciones tan desventajosas. —Aunque, claro está, desposar a una Adli siempre tendría sus recompensas a largo plazo —pensó Emilia orgullosa. —Sí, tal vez esa era la solución para el problema. —No quisiera que Neil se sacrificara de esa manera —dijo la anciana aún dudando. —¡Oh no, tía! Él está más que dispuesto. Mi hermano tiene tan buen corazón que en el fondo aún guarda sentimientos tiernos hacia Candy. —¿Salvará la honra de la familia de buen agrado? —aseguró Elisa con gesto compungido. —Entiendo. —Aseveró la tía abuela, pensando para sus adentros que era increíble lo que algunos hombres estaban dispuestos a hacer cuando se encaprichan con una mujer. —Emilia era demasiado vieja para no haberse dado cuenta de que Neil deseaba a Candy con una pasión enfermiza que en el fondo lasqueaba. —Sin embargo, poco le importaba la obsesión de su sobrino. Lo único que le preocupaba era el futuro de la familia. —Linaje, conexiones y fortuna lo eran todo, y por ellos había que arriesgar cualquier cosa. —De ser así, entonces tenemos que proceder inmediatamente para anular ese matrimonio. —Estoy de acuerdo, tía —repuso Elisa, atreviéndose a esbozar una ligera sonrisa. —Si usted quiere, Neil y yo la acompañaremos a Nueva York, pues estamos seguros de que necesitará de nuestro apoyo. —Está bien, hija. Haré que George arregle el viaje. En silencio, Elisa pensó que la visita a Nueva York sería una excelente oportunidad para ir de compras y conseguirse un brazalete nuevo en Tiffany's. Siempre que había algo que festejar, se compraba una joya nueva. Continuará. ¡Suscríbete al canal!